El señor Selim está disfrutando de su libertad. Todos hablan de eso, madre. ¿Cuánto tiempo más durará esto? ¿Me preguntas eso a mi hija? Papá se queda a dormir en un hotel y tú le pides a alguien que lo vigile. Me está engañando. Y voy a comprobarlo. Pero, ¿acaso ese hombre ha logrado descubrir algo? Puedes burlarte, Pelín. Ustedes se están divirtiendo. Las dos son tan desconsideradas y se burlan de mí en lugar de estar apoyando a su madre. No entiendo por qué son así. En verdad que ahora te desconozco, madre. Duygu, ¿por qué no dices nada? Mamá me reclama como si solo fuera idea mía. ¿Qué? Estoy hablando con ella. Duygu está pensando en otra cosa. Hermana, ¿estás bien? Sí. No es nada. Pelín tiene razón, madre. Es muy ridículo lo que haces. Debes confiar en mi padre. Veamos si siguen pensando lo mismo el día que ustedes dos se enteren de todo lo que su querido padre ha hecho en realidad. Y no lo podrán creer. Ay, madre, no hagas esto. Duygu. Hay algo que te está molestando, ¿verdad? No. Todo está bien. Todo está bien. Sabino Mira, te estoy mismo. No. Todo está bien. No. No. Pero... Describete. Te estoy... No. No. No.